Amén Dígale a su vecino ponga atención A la palabra de Dios Amén, tomen asiento Voy a empezar este mensaje esta noche Quiero la atención de todos por favor Trayendo a relucir que cuatro de los cinco sentidos Que Dios diseñó en el cuerpo humano Se hallan en la cabeza La vista, el olfato, el gusto y el oído Estos cuatro sentidos Son cuatro cavidades en la cabeza humana La vista, el olfato Todos estos son algo muy importante El tacto es el único sentido Que se ha ubicado en otra parte del cuerpo En el dorso El tacto Los sentidos hermanos son los miembros Que nos ponen en contacto con nuestro medio ambiente Y cada uno de ellos son necesarios Son importantes Sin embargo no son indispensables Para la subsistencia del ser humano Porque yo conozco personas Y estoy seguro que ustedes han conocido personas Que han perdido sus manos O algún otro miembro del cuerpo Y han continuado viviendo Muchos han perdido la vista y continúan viviendo Otros han perdido el oído La habilidad de escuchar, de oír Y continúan viviendo No obstante la falta de cualquiera de estos miembros Nos complicaría la vida De una persona ¿No están de acuerdo ustedes con eso? Imagínense Si usted perdiera sus manos El tacto Wow Lo importante que son estas manos Para todo lo que hacemos Incluyendo el trabajo Si las perdemos Continuaríamos viviendo Pero nos hiciera mucha falta Lo difícil que sería efectuar cosas Si perdiéramos Algunos de estos sentidos De nuestro cuerpo Sin embargo A mi propia estimación La pérdida de la vista Consideraría yo Como la peor pérdida De entre todos los sentidos De nuestro cuerpo Imagínese usted Vivir en tinieblas Por el resto de su vida Sin la facultad de ver Yo no me puedo imaginar Una vida así A mi propia A mi propio parecer La pérdida de la vista Sería quien sabe La mayor pérdida De estos cinco sentidos Tal vez Usted difiere en eso Y está muy bien Pero para mi Eso sería lo más difícil Vivir en tinieblas Una persona ciega Imagínese usted Hay personas que nacen ciegas Otros que pierden la vista Una persona que nace ciega No conoce la diferencia Entre el color rojo Y el color azul No conoce absolutamente Para la persona ciega Lo mismo le son la luz Que las tinieblas Lo alto o lo bajo El norte y el sur No tienen sentido De dirección Sin vista No tienen ninguna noción De las cosas A su alrededor Ni del tiempo Ni del color Ni del ambiente Que le rodea Su única manera Su única manera De movilizarse De un lugar A otro Es dependiendo De otra persona Y nuestro texto Y nuestro texto Esta noche Nos recuenta Que después De que el Señor Jesús Efectuó el milagro De la multiplicación De siete panes Y unos pocos peces Este no es el mismo Milagro Que el Señor Efectuó con cinco panes Y dos peces No Es otro milagro Cuando el Señor Multiplicó siete panes Y unos pocos peces La Biblia No especifica Cuantos en este milagro Y dio de comer A una multitud De cuatro mil personas Después de que Efectuó este milagro Dice la palabra Que el Señor Vino a Bexaira Es decir Al otro lado Del mar de Nazaret Y cuando llegó allí El verso 22 Dice Le trajeron Un hombre Ciego Note Que este ciego No vino Por sí mismo Que el no vino Solo Él nos llegó A ese lugar Donde se hallaba El Señor Jesús Por intuición personal No Alguien lo trajo Digo Alguien lo trajo Ahora Esto para nosotros Es una muestra De la gracia Y la misericordia De nuestro Dios Porque a pesar De que todos En este lugar Físicamente Tenemos una Buena visión Una buena vista Sin embargo Se acuerdan Que en una ocasión Usted estaba ciego Espiritualmente El apóstol Pablo Dice en segunda De Corintios 4 4 Que el Dios De este siglo Satanás El diablo Cegó el entendimiento De los incrédulos Es por eso Que es incorrecto Decir Y se oye Todo el tiempo Testificar A hermanos A creyentes Cuando yo Encontré Al Señor Usted no Encontró Al Señor Porque un ciego No puede Encontrar Nada Usted no Podía llegar Por sí Solo A los pies Del Señor Jesucristo Sino que Al igual Que el ciego En nuestro texto Alguien Lo trajo Al Señor Alguien Lo invitó A la casa De Dios Alguien Lo invitó Al grupo De crecimiento Porque usted No podía Valerse Por sí Mismo Usted Estaba Ciego Y hermanos Este es El asunto Es nuestra Responsabilidad Traerlos Al Señor Porque ellos No pueden Llegar Por sí Solo Son Ciegos Usted No llegó Solo Alguien Lo trajo Al Señor Y el Señor Le restauró La visión Ahora puede Ver La luz De la verdad Igualmente Hay cientos Y miles Allá afuera Que están Ciegos Espiritualmente Y si nosotros No los traemos Cómo van A llegar Al conocimiento De esta verdad Que me ha hecho A mí Y lo ha hecho A usted Libres Totalmente Y si nosotros Hacemos Lo que podemos Hacer Que es Traerlos Dios se encarga De hacer Lo que no Podemos Hacer Que es Salvarlos ¿Se acuerdan Cuando lo trajeron Al Señor La primera vez? Cuando estaba Ciego Espiritualmente ¿Se acuerda De ese día? Estaba Maloliente Olía cigarro A licor Perdido En el mundo En el pecado Sin dirección En la vida Y de repente Nuestro Dios Que es rico En misericordia Con su gran amor Con su gran amor Con que nos Amó Abrió Sus ojos Espirituales Y por primera Vez Pudo ver Que Dios Es real Que su amor Es real Que su paz Es real Y que la salvación Gracias Señor Un día Yo estaba Ciego Pero ahora Veo Aleluya Ahora quiero Que note Algo más En este texto Que ellos No trajeron Al ciego Para que el Señor Jesús Lo sanara De su vista Interesante esto Sino que el texto Dice Que rogaron Al Señor Que lo tocase Eso yo le llamo Fe en acción Este grupo De personas Sabían que Un solo Toque De la mano De Dios Era suficiente Para sanar La vista De su amigo Y salvarlo De la condenación Del pecado Un solo Toque De la mano Del Señor Es todo lo que Queremos aquí En esta noche Un solo Toque De la mano De Dios Hoy Todo puede Cambiar En su vida Hoy Si pone Su fe En acción Un solo Toque De la mano De nuestro Dios Puede Transformar Su vida Para siempre Y tal Esa amargura Que hay dentro De usted Ese rencor Ese enojo Limpiarlo De toda inmundicia Y de todo pecado Y de toda maldad Un solo Toque De la mano De Dios Es más Que suficiente Hermanos Este milagro Es el primer Milagro Efectuado Por el Señor Jesús Donde Él tocó Físicamente Con su mano A alguien Es el primero Y no solamente Una vez La Biblia dice Que lo tocó Dos veces Ninguno De los otros Evangelios Sinópticos Registran Este milagro Solamente El Evangelio Según San Marcos Lo hace Y lo interesante Del milagro De este hombre Ciego Es que el Señor Lo tocó Dos veces Nunca antes El Señor Había tenido Que tocar Dos veces A una persona A alguien Para que sea Sanada O sea liberada No Pero de las Treinta y siete Veces Que se hayan Registrado En los Evangelios Milagros Que el Señor Hizo El Señor Jesús Tocó A alguien Y esa persona Fue sanado O fue liberado O inclusive Fue resucitado Esa es la única Vez Que el Señor Lo hizo Dos veces Porque un solo Toque Vuelvo a decir De la mano De Dios Era y es suficiente Para sanar Cualquier enfermedad Para libertar Al cautivo Del pecado Aún para resucitar Una persona Que ha muerto Un solo toque De Dios Es suficiente Por lo tanto Si usted no quería En los días Que el Señor Se hallaba ministrando Aquí en la tierra Que el resucitara A alguien Que había muerto Si era su suegra La que murió Dice No quiero que resucite Tenía que poner Un aviso Que diga Y claramente Señor No toques Este ataúd Porque el momento Que el Señor Lo tocaba Ineludiblemente El muerto Iba a resucitar Un solo toque Era suficiente Eso sucedió Con el hijo De la viuda De Naín Quien iba Rumbo al cementerio Y el Señor Paró la procesión Y le dijo A la viuda En Lucas 7 13 No llores Y luego Continuó diciendo En los versos 14 y 15 Y acercándose Tocó El fenetro Y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces se incorporó El que había muerto Un solo toque Fue suficiente Para resucitar A este joven De la muerte Darle un aplauso Al Señor Si usted cree Un solo toque Suficiente En otra ocasión Una mujer Una mujer Que había sufrido Por 12 años De una horrible Enfermedad Conocida como Flujo de sangre Ella no esperó Que el Señor La tocara Sino que ella Dice en Lucas 8 44 Que se acercó Por detrás Y tocó El borde Del manto Del Señor Y al instante Se detuvo El flujo De sangre Solamente Toma un toque Del maestro Porque Él Tiene todo Poder Un solo toque Del maestro Todas las veces Un toque De la mano Del Señor Hasta que un día En Marcos Capítulo 8 Mientras el Señor Se hallaba En esta ciudad Llamada Bexayda Un grupo De personas Trajeron A un hombre Ciego Para que el Señor Jesús Lo tocase Y lo trajeron Porque era ciego Y los ciegos Hay que traerlos Porque ellos No pueden llegar A donde está El Señor Por sí solos So yo quiero Invitar a usted Que traiga un ciego A la iglesia Que traiga alguien Que está necesitado Del Señor No podemos solamente Venir el día domingo Yo y me siento En esta silla Disfrutar de todo La gloria Y la gracia De nuestro Dios No Es tiempo De comenzar A traer ciegos Para que se llene La casa de Dios Hay que traer A los cielos Por esa razón No es correcto Testificar Diciendo Cuando yo encontré Al Señor Un ciego No puede encontrar Nada Mucho menos A nuestro Señor Usted no encontró Al Señor El Señor Lo encontró A usted Vosotros No me elegisteis A mí Yo os elegí A vosotros Dice el Señor Esta noche Usted debe estar Agradecido Con esa persona O esas personas Que lo tomaron De la mano Y lo trajeron A los pies Del Señor Jesucristo Debe estar Agradecido Esta noche Alguien lo trajo A usted Alguien se tomó El tiempo Para traerlo A la casa De Dios Alguien se tomó El tiempo Para enseñarle Un estudio Un estudio Bíblico Hablar De las cosas De nuestro Dios Alguien lo hizo Usted estaba Ciego No podía llegar Por si solo Al Señor Traer a los ciegos Es nuestra responsabilidad Salvarlos Es la responsabilidad Del Señor Jesús Y hay algo Muy importante Porque la Vulnerabilidad De una persona Ciega Se halla En el hecho De que tiene Que depender De las voces De las personas Que le rodean El ciego No puede ver Y lo que las personas Dicen Los ciegos Se creen Porque no tienen Alguna manera De corroborar O comprobar Que lo que le están Diciendo Es verdad No puede ver Se creen De todo lo que Las voces A su alrededor Le dicen La gente Le puede decir Que es rubio Cuando tiene el pelo negro Y él no se da cuenta El justo es rubio Él se cree De lo que le dice Tienes ojos verdes Y no tienen Ni siquiera ojos A un ciego Usted le dice Que es alto Y él no tiene Ninguna noción De cuánto es Dos pies O tres pies O cuatro pies Lo que usted Le dice A una persona ciega Él simplemente Se cree Usted le puede decir Que es delgado Aunque sea una persona Obesa Y él cree Que es delgado Porque no tiene Ninguna manera De comparar Él no sabe Lo que es ser delgado O ser obeso Y él se cree Lo que le dice Le pueden decir Que los elefantes Vuelan Y que las aves Caminan Y él se cree Porque no puede comprobar Por sí mismo Que lo que le están Diciendo Es verdad O es mentira Es ciego Y los ciegos Dependen De las voces De las personas Que se hallan A su alrededor Y le dicen Cosas Verdad O mentira Él no tiene Forma De comprobar Que lo que le están Diciendo Es verdad O es mentira Porque es ciego El ciego Se cree Todo lo que le dicen Wow Le pueden decir Que levante su mano Para ser salvo Y el ciego Levanta la mano Y le dicen Ya eres salvo Y se cree Le pueden decir A un ciego Que Dios Se compone De tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Y como es ciego Él se cree Le pueden decir Que el bautismo En agua Se debe hacer En los títulos De Padre Hijo Y Espíritu Santo Y como él No puede comprobar Él simplemente Se cree Porque está ciego Le pueden decir Que no importa Lo que haga O como se viste O como vive Una vez que es salvo Siempre va a ser salvo Y se cree Porque es ciego Y el ciego Ciego se cree De todo Alguien se le presenta Y le trae Una doctrina extraña La secta mesiánica Que está Poblando Muchos lugares Y le dicen Que hay que honrar Las fiestas judías Cuando todas Las fiestas judías Ya se cumplieron En el Señor Jesucristo Pero como es ciego El ciego Se cree De todo eso Si El Señor Jesús Es nuestra Pascua El Señor Jesús Es nuestro Pentecostés El Señor Jesús Es la fiesta De tabernáculos En él Lo tenemos Todo Pero los ciegos Se creen El ciego Se cree De todo lo que le dice Porque están ciegos Y no tienen La manera De comprobar Si es mentira O si es verdad Y ese es el asunto El ciego Tiene la vulnerabilidad De creerse De creerse A todo lo que le dicen Diga Yo no estoy ciego La mayoría Aquí están ciegos Por eso están Como están Se creen De todo Todo lo que le dicen Ya se cree Wow Los expertos Dicen Que el primer sentido Que los niños Desarrollan Cuando se hallan En el vientre De su madre Es el oído A las 18 semanas Cuatro meses Aproximadamente Ya pueden oír Todo lo que las personas Afuera de la placenta De la madre Están hablando Es importante Por eso Cuidar nuestras palabras Cuando la madre Está esperando un niño Porque ese niño Comienza a captar Las voces Y cuando nace Inclusive ya está Afuera de la placenta Él lo primero que hace Es reconoce Esas voces Madres que Vienen a la iglesia Que están esperando Niños Van a reconocer Mi voz Porque les predico Aquí todos los domingos Cuando el pastor Habla enseguida Levantan el oído Ese pequeño Que tienen Porque reconocen Las voces Que hablan A su alrededor Esto es tan importante Entender Y luego Desarrollan Las extremidades El tacto Los brazos Las piernas Y comienzan a patear A la pobre mamá Y ahí están Las madres Felices Pon la mano aquí Pon la mano aquí Porque está pateando Son karatecas Desde que nacen Dios mío Así Así se desarrollan Las criaturas En el vientre De la madre Y aunque el niño No puede ver Sin embargo Si puede oír Y esas voces Externas De la mamá Del papá Personas A su alrededor Son las que van A comenzar a moldear Su personalidad Y su carácter Positivamente O negativamente El resto De sus días Va a quedar Marcado Con esas voces Que él escuchó Cuando estaba Desarrollándose En la placenta De su madre Y es por eso Que hoy en día Hay muchos adultos Que tienen Problemas Emocionales Severos Problemas De inseguridad Problemas Con confusiones De identidad A causa De voces Negativas Que oyeron Cuando aún Se hallaban En la placenta De su madre Y cuando alcanzan Una edad adulta Estudian O tienen Títulos Profesionales Son exitosos En campos En que se Desenvuelven Y lo que ahora Tenemos son Gente educada Y exitosa Pero insegura Tienen títulos De esto Y títulos Del otro Y usan Esos títulos Para esconder Las inseguridades Que hay en su vida Jaime Daniel Ferrell Un terapista Profesional Menciona En su libro A personas Exitosas Con problemas De inseguridad Y en la lista Me impresionó Leer en la lista Que pone Ella allí Están mencionados Nombres como Oprah Winfrey Imagínense usted Wow Yo comencé a leer Está ahí Marlene Monroe Marlene Monroe Robin Williams El que se suicidó John Lennon Finalmente Menciona a otros Más allí Que no necesito Mencionarlos En este momento Pero por esa razón Tenemos que ser Muy selectos Con las voces Que escuchamos Ahora que ya estamos Fuera en este mundo Porque cuando estamos En la placenta De la madre No tenemos Ninguna opción No podemos escoger Que voces Vamos a escuchar Pero ahora Usted si puede escoger Que voces Que voces va a escuchar Los ciegos Lamentablemente Son vulnerables A las voces Que les rodean Y ellos Oyen Y se creen De todo lo que Les dicen Pero usted Pero usted Ya Dios Lo salvó Ya Dios Quitó Las escamas De sus ojos Ahora usted Puede ver La luz De la verdad Ahora Usted debe De saber En qué Y en quién Ha creído Y no debe De dejarse Engañar De otras voces Hay sólo una voz Que es la verdad Y esa voz Es la palabra De nuestro Dios Esta es la verdad Si este es el asunto Las personas Que le trajeron Este hombre ciego Al Señor Le rogaron Diga le rogaron No que lo sane Sino que lo tocase Y el Señor Jesús Hizo algo muy interesante Lo primero Que le tocó No fueron sus ojos Lo primero Que el Señor Le tocó Fue su mano ¿Me oyeron? Lo primero Que Dios Le tocó Fue su mano El verso 23 Dice tomándolo De la mano Al ciego Cuando lo tomó Lo primero Que le tocó Fue la mano De él Dios manifestado En carne Puso su mano Sobre la mano De este hombre Ciego Y en esta noche Quiero decir De lo profundo De mi ser Gracias a Dios Por su mano Oh Esa mano tierna Esa mano De confasión Esa mano Que nos guía Aleluya Cuantos están Agradecidos Esta noche Por la mano Portentosa De nuestro Dios Que nos toca Que nos levanta Que nos anima Que nos alienta Que nos guía Que nos da fuerza Oh No hay nada Más hermoso Que la mano De nuestro Dios Un solo toque De la mano De Dios Cambia su vida Para siempre Aleluya Yo solía Cantar un canto Hace muchos años Atrás Siento su mano En mi hombro Que me deja saber Que lo intereso Siento su mano En mi hombro Diciéndome Que él siempre Está allí No hay nada Más alentador Que la mano De nuestro Dios Por eso es que Javés Oró Diciendo Que tu mano Esté sobre mí De continuo Señor Para que me proteja Del mal La mano Del Señor Lo sana La mano Del Señor Lo salva Y la mano Del Señor Lo protege Si hay algo Que usted quiere Que lo toque Es la mano De nuestro Dios Hay alguien En esta casa Que desea Un toque De la mano De nuestro Dios Gracias a Dios Por su mano Esa mano Que lo creó Lo formó Y lo hizo Esa mano Quiere tocarlo Aquí esta noche Y lo primero Que el Señor Tocó Fue la mano De él Con su mano Él puso su mano Sobre la mano De él Y lo guió Porque la mano De Dios Nos guía A veces Actuamos Como niños Y yo Ayer estuve Con mis nietos Y andaba Con Jaden Y lo llevaba De la mano A todo lado No quería Que se suelte De mi mano Es porque Esa mano Estaba proveyendo Seguridad Guianza Protección Esa mano Y yo lo llevaba De la mano Y así es nuestro Dios No se suelte De la mano De Dios Porque No es que Dios Nos suelta Es que nosotros Nos soltamos De la mano De él Es como cuando El niño Ya no quiere Ya mi niño Cuando no quería Estar conmigo Me comenzó A jalar la mano Y quería soltarse Hay niños Que son así No quieren Que el mamá O el papá Los sostenga De la mano ¿Cuántos saben Lo que estoy hablando Aquí? Hay creyentes Igual Que quieren quitar Dios no los quiere Soltar Ellos se sueltan De la mano Del Señor Piensa Piensa que lo pueden Pueden lograrlo Por sí solos Ya cuando están Perdidos Ya cuando están Sin dirección Ya cuando están Dando manotanas De ahogados Están Oh Señor Ayúdame Oh Señor Sálvame Oh Señor Socorrame No se suelte De la mano De nuestro Dios Agárrese de esa mano Y no se suelte Absolutamente Por nada El Señor dice Yo los tengo En mi mano Nadie me los puede Arrebatar Dios nunca va A quitar su mano Son los creyentes Que se saltan De la mano Del Señor Y dice Que el Señor Lo tomó De la mano Y lo primero Que Él hizo Y eso que quiero Que vean Es el centro De mi mensaje Esta noche Que lo tomó De la mano Y lo sacó Fuera De la aldea Los llevó Afuera De la aldea La primera Cosa que Dios Hizo Antes de efectuar El milagro Fue alejarlo De las personas Que toda la vida Le habían dicho Que Él iba a vivir Como ciego El Señor Lo alejó De esas voces Negativas Que le habían Hablado Desde su infancia Que Él nunca Iba a superar Ese problema Que Él siempre Iba a vivir Como un fracasado Que Él siempre Que Él siempre Iba a mantenerse En un estado Ínfimo Y deprimente Y el Señor Sabía Que si Él Lo sanaba Él lo llenaba Con el Espíritu Santo Y este ciego Se bautizaba En el nombre Del Señor Jesús Y todo esto Él nacía De nuevo Pero lo dejaba En ese mismo Ambiente Tóxico En el que Él se había Crecido Aunque lo hubiera Sanado físicamente Aunque Él Hubiera restaurado La visión Él iba a continuar Viviendo En una forma Triste y deprimente Porque el ambiente A veces Lo que Dios Hace en la iglesia El medio ambiente Allá afuera Nos vuelve a tumbar Hay creyentes Que vienen a la iglesia El día domingo Como hoy Y tienen una gran victoria Y se gozan En el Señor Pero regresan Al mismo ambiente A los mismos problemas A las mismas voces Negativas Y otra vez Caen en las mismas Cosas Ya Dios Les dio Ya Dios Los salvó Ya Dios Los levantó Ya aún tienen El Espíritu Santo Pero regresan A la aldea Por eso es que el Señor En el último texto Dice Y no regreses A tu aldea Yo vengo a inspirar Aquí Es tiempo de salir De esa aldea En la que ha estado Viviendo usted Por mucho tiempo Vienen Se gozan En la iglesia Dios les da Un momento De libertad Danzan Cantan Se ríen Y Dios Aún hace Cosas extraordinarias En un servicio Como este Hermanos Regresan A la misma aldea Regresan A la misma Situación Y continúan Con los mismos Problemas En el matrimonio En las familias En los trabajos Otros se hayan Batallando aquí Con problemas Y pecados Con los que batallaban Cuando estaban ciegos Espiritualmente Batallaban Con esas cosas Y hermanos Es tiempo De salir De esa aldea Es tiempo De salir De ese ambiente Una vez Por todas Salir De ese Antiguo Círculo De amistades Hay muchos Aquí que han Regresado A la aldea De donde Dios Lo sacó Él lo tomó De la mano Y dice Sal de esta aldea No te convienen Estos amigos No te conviene Ese ambiente No te convienen Esas voces Son detrimentales Son tóxicas Son daninas Para tu vida Y lo sacó De ese ambiente De esas amistades Antiguas Y hay muchos Que están regresando A la aldea De donde Dios Lo sacó Y hermanos No importa Cuanto le prediquemos A usted No importa Cuanto le digamos En este lugar Ya usted va a obtener Una victoria temporal Pero cuando salga De aquí Va a regresar A la aldea Otra vez Va a caer Y la aldea Las personas Que le rodean Afectan Su visión Personas negativas Distorsionan Su visión Acerca de la iglesia Usted se une Con esas personas Tóxicas Allá afuera Hay inclusive Dentro de la iglesia Hay personas Tóxicas Y usted se une Con dos, tres, cuatro, cinco Y comienzan A criticar la iglesia Hablar del pastor Y usted Aleluya Gloria a Dios Pero sale del culto Y se reúne Regresa a esa aldea Y otra vez Vuelve a lo mismo Cae en lo mismo Yo vengo a decirle En esta noche A predicarle En el nombre del Señor Salga de la aldea Una vez por todas Dale un fuerte aplauso Al Señor Hágalo con todas Las fuerzas Y es lo triste Creyentes Que el Señor Ya los perdonó De sus pecados Cuando se va a usar En agua El Señor Los selló Con el Espíritu Santo Pero por no haberse Alejado De esa aldea De ese grupo De amistades De ese grupo De personas Daninas De extra mentales Tóxicas De ese ambiente Negativo En el que se encontraba Hoy se hayan Batallando En su vida En su vida espiritual En su vida matrimonial En su vida En sus familias En su vida Yo no sé Yo no sé por qué El pastor Dice aquí Y todas Esas voces Tóxicas Ahí está Like 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 Voces Tóxicas Wow Porque la aldea Sus amistades La gente Que les rodea Lo han hecho Ver a tal persona A tal cosa Inclusive la iglesia De esa manera Y ahora Usted se cree Que es de esa manera Analice Mire Eso que quiero Que hagas Analice Las personas En su aldea Porque su aldea Afecta Su visión ¿Te oyeron? Y el nombre De esta aldea Era Bexayda Wow El Señor Dice Que Estaban En Bexayda Y miren hermanos Tiene que salir De Bexayda Porque Bexayda Era una ciudad Donde el Señor Jesús Había hecho Muchos milagros Y maravillas Sin embargo La gente Nunca Cambió Su manera De ser Nunca Se repitieron Dice la Biblia De corazón Eso que dice La palabra Del Señor Ahí en Mateo En Mateo Capítulo 11 Y quiero que Me pongan eso En el powerpoint Rápidamente En Mateo Capítulo 11 El Señor Dice De Bexayda Dice estas palabras Hay de ti Corazón Corazín Hay de ti Corazón También de vez en cuando Hay de ti Corazín Hay de ti Bexayda Porque si en tiro Y en sidón Si hubieran hecho Los milagros Que han sido Hechos En vosotras También Tiempo A que se hubieran Arrepentido En silicio Y en ceniza Por lo tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para tiro Y para sidón Que para vosotras Está hablando De Bexayda Dios había hecho Maravillas Dios había hecho Prodigios En ese lugar Dios había hecho Cosas poderosísimas Y el pueblo Había visto Y se había gozado En la iglesia Y habían danzado Y habían corrido Y había dicho Aleluya Gloria a Dios Pero nunca Se arrepintieron De corazón Nunca dieron Su espalda A esa forma De vivir Se quedaron Conectados Con su aldea Y el Señor Dice Oh Nunca lo hiciste De corazón Por lo tanto El castigo Va a ser más severo Tenga mucho cuidado Que esta iglesia Usted ha sido testigo Aquí en este lugar Del poder De maravillas Que Dios Ha hecho En nuestro medio Cosas portentosas Cosas maravillosas Que el Señor Ha hecho En este lugar Y si usted Continúa Entrando Y saliendo Entrando Y saliendo Aquí y allá Uno de estos días Va a escuchar Esa voz De parte de Dios Continúa En su pecado Continúa Viviendo Como quiere vivir Continúa Conectado Con esa aldea Con esos hábitos Antiguos Esas voces Negativas Que no No alimentan Su vida espiritual Sino que lo alejan Lo sacan Del ambiente espiritual Continúa así Y uno de estos días Se va a dar cuenta Porque hay juicio De parte de Dios Porque Dios Tolera Y Dios espera Y Dios es paciente Pero llega un punto En que dice Tengo que poner Punto final A esta situación Lo que el Señor Hizo fue Lo tomó de la mano Lo sacó Fuera de la aldea A este hombre Ciego Todavía estaba ciego Pero dice Antes de que yo Te dé la vista Tengo que sacarte De ese ambiente De ese ambiente En el que te creciste Te desarrollaste Que has estado Escuchando esas voces Por mucho tiempo Por eso es necesario Alejarse de esas voces De esos ambientes Donde usted pierde El gozo del Señor Hay ambientes Que usted siente Dice wow Esto está pesado Aquí en este lugar Hay algo que no está bien Aléjese Hay personas Que son así Son personas pesadas Cuando usted Les da la mano Busca el primer baño Para irse a lavar Las manos Dios mío Porque se siente Contaminado Es la verdad Lo que estoy diciendo Por eso uno tiene Que tener Tiene que ser Muy selecto Con las personas Que no se codea Se rodea Esas voces Que usted escucha Que usted oye Porque su espíritu Es importante La gente No solo trae el cuerpo La gente Trae su espíritu No tiene ni que Que hablar Muchas veces Solamente mirando A la persona Uno ya puede detectar El espíritu En ellas Y cuando usted Detecta que hay Un espíritu Que se opone Al espíritu Que hay dentro De usted Entonces usted Se aleja Ahora si los espíritus Son afines Se encontraron Y se van juntos A esa aldea Pero cuando el espíritu Se opone Usted dice Ah, ah, ah Esto yo no toco Esto yo no oigo Yo no voy Ni a la esquina Con esta aldea No, no, no Yo quiero cuidar Mi vida espiritual Yo quiero proteger Mi santidad Yo quiero proteger La mente Que Dios me ha dado Ah, ah, ah Yo me voy de aquí Voces negativas Destruyen Su vida espiritual Y su vida emocional Y uno tiene que protegerse Tiene que protegerse Y por eso Que el Señor dice Si yo te sano Y te dejo En el mismo ambiente De nada sirve Por eso es que El arrepentimiento Es clave Antes de dar El paso Al bautismo En agua En el nombre Del Señor Jesucristo Porque si usted No se arrepiente De corazón Igual que Bexaida Que miró La gloria De Dios Que le gustaba Lo que sentían Cuando el Señor Enseñaba Uy Se emocionaban Que lindo Que predica El Señor Que lindo Que predica El Señor Pero nunca Se arrepintieron De corazón Y el Señor Dice Por no haberse Arrepentido El castigo Va a ser Más severo Para ustedes Por eso Que cuando Cuando se va A dar El paso Al bautismo Tiene que estar Arrepentido De corazón Haber dado La espalda Al mundo Haber dado La espalda Al pecado Haber dado La espalda A esos vicios Desconectarse Por completo De esos ambientes Daninos Y detrimentales Para su vida Esos ambientes Destructivos Esas voces Negativas Tienen que Desconectarse Salir De en medio De ellos Dijo el Señor Y ser un pueblo Separado Usted puede Tomar un cerdo Y decir Oh que lindo El cerdo Y los cerdos Son bien lindos Cuando están chiquitos Oh my goodness Uno quiere abrazar ¿Quién les va a dormir Con uno en la cama? Están chiquitos Bien bonitos Pero van a crecer Y le va a decir Usted puede tomar Un cerdo Puede decir Que lindo El cerdo Y los lleve Y le da un baño Con el mejor shampoo Que usted encuentre Le pone Cuando termina Lo secan Una linda toalla Le pone loción En el cuerpo Para que la piel Se le ensuavice Un poquito Va y le coge Le pone un traje Le pone un traje Negro Le pone Uno de esos Corbatines Wow Le pone perfume Al cerdo Le pone una cadena Y lo puede llevar A pasear En la calle Y dice Este es mi cerdo Dios mío Pero el momento Que usted le quite La cadena Él va a salir Corriendo A buscar El lodo El sieno Más Inmundo Que puede encontrar Enseguida A buscar El sieno Y se va a caer Ahí otra vez Se va a meter En eso Porque el traje No cambió La naturaleza De él Venir a la iglesia No cambió La naturaleza De él Sigó siendo Cerdo El señor Dice Tengo que Sacarte De allí Y transformar Tu naturaleza Para que pueda Servirme De corazón Deben cinco minutos Y termino Este mensaje Y el asunto Es este Y el señor Hizo algo Dios mío Que no nos gusta Leer Pero dice Que escupiendo Imagínense Si el señor Dice Señor Quiero que me sane Y viene el señor Ok Porque es lo que La Biblia dice Escupiendo El señor Había hecho Cosas así Anteriormente En una ocasión Un niño Estaba ciego Y él escupió Hizo una 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 bola De lodo Le puso En los ojos Le mandó A que se lave En el estanque De Siloé Él había hecho eso Un ciego Un sordo Tenía sus Era sordo Tenía sus oídos Tapados Y el señor Escupió En sus oídos Le puso los dedos Y pudo oír Yo le quiero decir En esta noche Escupe Señor Escupe Porque si es lo que Me va a sanar Yo quiero que me sane Yo quiero que me haga libre Porque la saliva Es 98% Agua 98% Agua Es la saliva So el agua La saliva De nuestro señor Era agua Santa No de la que Encuentran allá En la iglesia Católica Esa es la verdadera Agua Santa Y casualmente Si usted lee las tradiciones En el antiguo testamento Se va a dar cuenta Que en esos días La gente creía Que había algo especial En la saliva De alguien Lea usted Por sí mismo Y se va a dar cuenta Había algo Que ellos ya creían Tenían Una noción De lo que era Eso Nosotros no Miramos Escupir Ya como algo Que no es Es bueno Es algo desechable Es algo que no nos gusta Pero en esos días Era totalmente Diferente Especialmente La saliva Del señor Jesucristo En el tabernáculo Mezclaban Agua Y tierra Del lugar Santo La mezclaban Hacía una especie De Kool-Aid Con el polvo Del lugar Santo Y la hacían Tomar a la mujer Que estaba Encinta Y para ver Si es que era Que había Si ese niño Era del esposo O era de alguien Más Y tomaban Para comprobar El pecado En ella Y tenían Estas ya Creencias Ellos Tenían ya Algo en sus mentes Diseñado En ellos Ya Entendían Estas cosas Si el señor Escupió En sus ojos Primero Escupían Los ojos Escupe Señor Escupe Si eso Nos va A abrir Los ojos Que el señor Escupe En nuestros ojos Y una vez Que escupían Los ojos Puso Sus manos Encima Y algo Que el señor No hizo En ninguno De los milagros Exacto En este Le preguntó Al ciego Si veía El señor Necesita preguntar Como que Él estaba dudando Como que El poder Que había En él Había menguado Un poco Le preguntó Si había Sido sanado Si veía Esto usted No lo lee Ningún otro Milagro En la palabra Dice La única vez Que el señor Pregunta Al que Iba a ser sanado Si había Sido sanado No es que El señor Había perdido Perdido Su poder Y su Succión Pero toda Pregunta Que hace El señor La respuesta Es para Nuestro Beneficio Siempre Cada vez Que el señor Pregunta Algo Es porque La respuesta Es para Nuestro Y él Mirando Porque dice ¿Ves algo? Y él Mirando Dijo Veo A los Hombres Pero los Veo Como Ármoles Que se Mueven Que andan Que caminan Esto me Deja Saber Que este Hombre No nació Ciego Sino Que había Perdido La vista En algún Punto De su Vida Porque Como Él Sabía Lo que Era un Árbol Si nunca Había Visto Un Árbol Pero Había Perdido La vista En algún Punto De su Vida Porque Dice Veo A los Hombres Y Sabía Lo que Era un Hombre Y sabía Lo que Era los Árbol Y Miren Que Estos Hombres Que Son Como Árbol Están Caminando Y Hermanos Ahí es Cuando sucedió Algo Que Nunca Antes Había Hace El Señor Vino Y Puso Sus Manos Por Segunda Vez Y Hermanos Esta Segunda Vez El Señor Dice Que Mire Y Él Comenzó A Mirar Y Fue Restablecido Y Vio De Lejos Y Claramente Wow A Primera Instancia La Sanidad No Había Sido Total El Establecimiento No Había Sido Total Pero Cuando El Señor Lo Tocó Por Segunda Dios Nunca Deja Nada Incompleto O A Medias La Obra Que Él Empieza El Señor La Termina Y Lo Que Él Empezó En Usted No Se Queda A Medias No Importa De Donde Salió No Importa Cuál Es Su El Día Que Se Arrepintió El Día Que Se Bautizó El Día Que Se Se Ya Con El Espíritu Santo Una Obra Dios Empezó Y Él No La Terminado Él No Deja Nada Incompleto Él Hace Todo Perfecto Porque Nuestro Dios Es Perfecto Diga Yo Soy Una Obra En Progreso Wow Dice Que Fuer Establecido Y Vio De Lejos Y Claramente A Todos Y Lo Envió A Su Casa Diciendo Aquí Viene No Entres En La Aldea No Regreses A Ese Círculo Vicioso Negativo De Donde Yo Te Saqué Te Tomé De La Mano Y Te Saqué De Allí No Vuelvas A Ese Ambiente No Vuelvas A Ese Lugar No Vuelvas Escuchar Esas Voces Negativas Dios Mío Algo Se Tiene Que Hacer Esta Noche Cómo Está La Aldea Cuál Es El Círculo De Amistad Cuál Es Su Situación Qué Voces Está Escuchando Es Tiempo De Alejarse De Esos Ambientes Que No Lo Dejan Progresar Que No Lo Dejan Avanzar En Ningún Aspecto De La Vida Aléjese De Esas Voces Déjese De Reunir Ahí En El Starbucks Para Criticar A Todo Mundo Eso No Le Ayuda A Usted Absolutamente En Nada Ahora Si alguien Le Dice Hey Tenemos Una Reunión Tenemos Una Vigilia Vamos A orar Y Buscar Esa 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 Aldea Que Tiene Que Unirse Diga A Esa Aldea Quiero Yo Asistir A Ese Grupo Yo Quiero Asistir Por eso Le Llamamos Grupos De Crecimiento Porque Queremos Eliminar Cualquier Conversación Negativa En Los Grupos De Crecimiento Ahí No Vamos A Criticar A Nadie Ni Hablar De Nadie Ahí Vamos A Edificarnos Ahí Vamos A Levantarnos Ahí Vamos A Ayudarnos Esas Aldeas Yo Quiero Pertenecer Aldeas Que Hablan De Fe Que Hablan De Triunfo Que Hablan De Progreso Que Hablan De Avance Que Hablan De Avivamiento Que Hablan De Bendición Que Hablan De Sanidad Que Hablan De Las Puertas Están Abiertas Dios Quiere Hacer Algo Grande Yo Quiero Ser Parte De Esa Aldea De Ese Círculo Yo Quiero Ser Parte De Una Aldea Le Dice Pastor Todo Va A Estar Bien Todo Va A Salir Bien Tal vez Las Cos Hay Delante De Nos No Se Preocupe Vamos Avanzando Vamos Caminando Yo Quiero Ese Tipo De Voces Esposo Esposa Sean Voces Positivas En El Hogar Déjense De Hablar Negativamente En Las Casas En Las Mesas Todo El Tiempo Esa 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 Aldea Tóxica Hay Que Eliminar Eso Y Quiero Decir A Los Líderes De Esta Iglesia De Damas De Intercesión De Jóvenes De Adultos Escuela Buminar Cualquier Ministerio No Hagan Reuniones Y Permita Que Alguien Comience A Hablar Cosas Negativas Y Tóxicas Y Contamine Al Resto No A La Manzana Podrida Hay Que Sacarla De La Caja Dios Mío Pónganse De pie Por Favor Que Estoy Terminado Como Que Quiero Salgar A Sacar Algunas Manzanas De Esas Voces Negativas Sal De La Aldea Sacar Esas Manzanas Que Están Contaminando El Resto Voces Negativas Hay Que Salir De Esa Aldea Dios Mío Quiero Apelar A Los Ministerios De Esta Iglesia A No Dejar Absolutamente Que Ninguna Cosa Negativa Contamine Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestro Medio Si usted Sale De Este Servicio Esta Noche Dios Le Ha Dado Una Victoria No Salga De Aquí Y Regrese A Un Ambiente Donde Otra Vez Lo Mismo Hay Muchos Que Ni siquiera Esperan Llegar A la Casa En El Automóvil Regresan A La Misma Aldea Caen En Los Mismos Pecados Caen Las Mismas Cosas El Señor Le Dice ¿Sabes Que Antes De Yo Darte Tu Sanidad Y Proveerte Tu Victoria Tengo Que Sacarte De Ese Ambiente Y Nunca Más Regreses Allí Porque De Que Te Sirve Que Tienes Ojos Buenos Pero Tu Alma Y Tu Espíritu Están Amargados Están Llenos De Rencor Están Contaminados Con Tristeza Con Depresión Con Ansiedad De Que Te Sirve Que Vivas En Un Lugar Bonito Tengas Un Carro Esto Y Tengas Educación Pero Si Tu Alma Está Totalmente Dañada Y Contaminada No Sirve De Nada Dios Está Interesado En Sanarnos Emocionalmente Espiritualmente No Continúe Viviendo De Esa Manera Hay Solución Y Hay Sanidad En La Casa De Dios Un Solo Toque De La Mano De Dios Puede Transformar Su Vida Usted Tiene Que Decirle Señor Si Tengo Si Me Tienes Que Escupir Escupeme Señor Absolutamente Yo quiero Yo prefiero Que Él Me Escupa Que El Diablo Me Escupa Porque Va A Ser Una De Dos O Dios Va Escupir Sobre Usted O El Diablo Va Escupir Sobre Usted Hay Muchos Aquí Que Como Sabe Paso Se Nota Se Nota Se Te Nota La Nariz Echopelota Dice El Dicho Oye Oye Se Nota Porque Es Que Dios Nos Escupa Esa Saliva Es Santa Esa Saliva Es Agua Bendita Esa Saliva Hay Solución A Su Problema A Su Crisis Cuál Es El Problema Cuál Es Su Aldea Qué Personas Están Rodeando En Qué Ambiente Se Desenvuelve Usted Qué Personas Están Hablando A Su Oído Hablé Esta Mañana Venimos A La Iglesia Están Todos Distraídos Este Le Abre El Abre Niño Y Ahí Están Distraídos Con Otras Voces Cierre Sus Oídos A Esas Voces Que Lo Quieren Distraer De Lo Que Dios Quiere Hablar Y Hacer En Su Vida Usted No Es Perfecto Yo Tampoco No Somos Una Obra Terminada Estamos Un Segundo Toque De La Mano De Dios Todavía Están Mirando Muchos A Los Hombres Como Árboles Se mueven Hacen Todo Pero No Todavía La Obra No Ha Sido Completada Por Nuestro Dios Estamos Que El Señor Siga Tocando Nuestra Vida Nos Deje En Las Ruedas Del Alfarero Siga Trabajando En Nosotros Rompa Todo Orgullo Rompa Todo Espíritu De Rebelión Rompa Todos Los Espíritus De Oposición Que Dios Haga Una Obra Especial En Nosotros Cuantos Sinceros Hay En Este Lugar Es Un Problema Que Hay Día Hay Muchos Que Andan Mirando Y Miran Hasta Lo Que No Tienen Que Ver Pero No Han Salido De La Aldea Y El Señor Dice Por Favor Ahora Tienes Buenos Ojos No Regreses A Tu Aldea Dice Señor Ni Le Digas A Nadie En La Aldea Lo Que Yo He 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 En Ti Porque El Señor Sabía Que El Momento Que Diga El Señor Jesús Hizo Me Bendijo En Te Va A Pasar Es Temporal Así Estás Ahora Estás Toda Ay Esas Son Las Voces Negativas Usted No Necesita Oír Esas Voces Porque Todo Para Ese Grupo Para Esa Aldea Es Así Ya No Quieren Cambiar El Señor Dice Bexayda Nunca Cambió Hay Gente Que No Cambia Así Viven Así Son Aún Tienen Ese Orgullo Y Dicen Así Soy Yo Nadie Me Cambia Es Verdad Y Dios Los Puede Cambiar Van A morir De esa Manera Con Esa Mala Actitud Y Van A Terminar Dice Bexayda No Regreses A Esa Aldea Porque Yo Hice Tantas Cosas Lindas Y Mira Siguieron Igual Aleluya Gloria Dice Y Regresaron Al Mismo Mal Ambiente A Las Mismas Cosas Otra Vez En Esta Noche Eso Se Acaba En Esa Noche Y Es Muy Imposible Hay Ambientes Tóxicos Hay Grupos Clases Dominicales Hay Grupos Hay Ministerios Que Si No Tenemos Cuidado Se Van A Volver Ministerios Tóxicos Por Eso Hay Líderes Hay Ministros Tenemos Que Liderar Eso Correctamente No Podemos Dejar Que Esto Continúe Hoy Se Acaba Dice El Señor Ahora Se Termina Ahora Se Acaba Ahora Se Termina No Voy A Dar Oído Esas Voces Jamás Hay Muchos Que Han Estado Oyendo Voces Negativas Desde Que Estaban En La Placenta De Su Mamá Yo Sé Que No Se Acuerdan Pero Lo Han Estado Yendo Desde Que Estaba Y La Por Maestra Peleando Muchos Se Crecieron En Hogares Disfuncionales No 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 Oración La Mamá No Está Diciendo Señor Guarda Mi Hijo Que Esté En Esta Placenta Yo Yo Hablo No Se Hijo En Hogares Que No Tenían El Temor De Dios Gritos Pleitos Golpearon Muchas Esposas Que Fueron Golpeadas En El Mundo Y Esos Probes Niños Escuchando Todo Eso Ahí Con Razón Ahora Tenemos Los Problemas Que Tenemos Hoy Pero Hay Victoria Esta Noche Digo Hay Victoria Esta Noche Cuantos Creen Que Hay Victoria En El Nombre De Jesús Levante Sus Manos Diga Señor Jesucristo En La Autoridad De Tu Nombre De Tu Palabra Señor Yo Recibo Lo Que Acabo De Escuchar Señor Yo Recibo Esta Palabra Para Mí Yo Salgo De Esa Aldea Yo Salgo De Ese Círculo Señor Aleluya Yo Yo No Quiero Simplemente Venir Recibir Una Bendición Y Regresar Al Mismo Ambiente Tóxico A La Misma Aldea Y A Los Mismos Problemas No Yo Busco La Solución Y La Solución Está Aquí Hoy Esta Noche En El Nombre De Jesucristo En El Nombre Del Señor Jesús Hay Liberación En Esta Casa Hay Triunfo Hay Victoria En El Nombre Del Señor Jesús Abra Su Boca Y Alabe A Nuestro Dios Exalta El Nombre Del Señor Jesucristo En Este Instante Alabale Al Señor Amor 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 Acaba Amor Amor Amor